La sección en donde nos vamos hacia las provincias, donde nos vamos hacia el interior del país para conocer que están haciendo las bandas del interior del país y en este caso vamos a irnos hacia Santa Cruz, el Chaltén Está complicado el viaje, pero vamos a irnos al sur porque hay bandas Hay bandas de rock, hay bandas de buena música en todo el país y la intención, como decía Leo, es agarrar el colectivo de que sea y llevarlo hacia Rutas Salvajes en busca de esas buenas bandas de rock y de buena música en todo el país Es el bloque más federal que tenemos, así que en esta oportunidad desde el Chaltén, Santa Cruz, vamos a hablar con... Siete venas que suenan así, a ver, escuchá un poquito Influenciados por Caramelo Santo, Manu Chao, Mano Negra, Los Cadillacs, Ber Suite, Ber Garabat desde el Chaltén, Santa Cruz Vamos a hablar con alguien que... no sé quién es, me tienen que decir el nombre Ponele NN, ya se va a presentar solo La gente de Siete venas desde el Chaltén, Santa Cruz ¡Que venida el Chaltén, Santa Cruz, a que se lo conoce! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! Me corto las venas, no, me las dejo largas y escucho Siete venas Buenas tardes, buenas noches, buenos días Leo Tomassoni aquí, ¿quién del otro lado? Bueno, sí, habla Jesús, bajista de Siete venas ¡Jesús! ¡Jesús! La banda del Cristo en Semana Santa, qué lindo Jesús, ¿viste la película El Gran Lebowski? El Gran Lebowski, sí ¿Viste Jesús, el personaje Jesús? ¿Lo recordás de Turturro? Uh, pero me matás con la memoria, viste No, no me ando Bueno, después googleás Jesús del Gran Lebowski y te vas a sentir muy identificado Jesús, ¿cómo andas querido? ¿Qué estás haciendo en este momento, ahí en el Chaltén? Jesús, el de Santa Cruz En este momento estaba mirando fútbol el partido de Argentina que está jugando en este momento Bueno, contame, contame cómo es el Chaltén Contame un poquito, contale a la gente cómo es el Chaltén qué temperatura hace, de qué vive la ciudad contame un poquito, ponernos en contexto del Chaltén Bueno, Chaltén está alejado viene al oeste, al pie del Cerro Fitzroy es un pueblito que está en la montaña seremos aproximadamente 800.000 habitantes 800 o 1.000 habitantes Re poquito, claro Muy poco Sí, sí, vive netamente del turismo más que todo Claro, la trochita y eso No, 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 no hay tren, no hay nada Ah, no hay nada Es la capital nacional del trekking estamos justo al pie de la montaña muy metidos a 30 kilómetros del límite con Chile es un pueblo de montaña bien al sur, en Santa Cruz digamos que es un lugar frío ahí está el hielo continental en este lugar los glaciares está lleno de glaciares es un lugar muy, muy bonito bellezas naturales patrimonio de la humanidad Contanos un poquito de Siete Venas recién decíamos que influencias de Caramelo Santo Manu Chao, Mano Negra los fabulosos Cadillacs pero contame un poquito de Siete Venas ¿cuándo nace Siete Venas? ¿no? ¿y dónde? Claro, Siete Venas tiene más o menos aproximadamente unos 8 años 7, 8 años de formación se forma acá en el pueblo de las ganas de nosotros de compartir música digamos entre los amigos es un pueblo que hemos todos llegado de otros lugares también yo personalmente soy de Mendoza tenemos el violero desde San Juan y bueno nos fuimos viniendo a vivir por distintas razones acá y nos encontramos y por el hecho de compartir de ganas de compartir la música nació Siete Venas con esa idea y de ahí fue compartirla entre nosotros y compartirla con el que nos quiere escuchar ¿no? ¿y ustedes en el Chalten son los únicos locos que hacen rock o hay más gente que los acompaña? bueno en un principio éramos los únicos ahora por suerte como que fuimos contagiando la onda y ya han aparecido otros grupos más pero sí el pueblo igual de todos modos es chico y nos acompañan para escucharnos mucho también y nos enloquecemos entre todos y lo que es la banda en sí que vos me decías recién de decir muchas influencias del rock nacional y todo y la verdad que hacemos más que todo ska punk nos gusta mucho el ska punk y música en general bailable no tenemos ningún prejuicio con ningún estilo ni nada todo siempre desde la base del rock nosotros somos rockeros así que pero hacemos de todo y música más que todo divertida bailable los recitales son una fiesta digamos ¿dónde tocan? te recordamos estamos hablando con Jesús bajista de Siete Venas del Chalté en Santa Cruz ¿dónde tocan Siete Venas ahí en Santa Cruz? ¿dónde van a tocar Santa Cruz otras provincias? Sí, mira acá en Patagonia las distancias son todas muy largas tenemos la ciudad más cerca 200 kilómetros de ahí 400 kilómetros entonces nosotros los pueblos también son chicos es como que podés tocar una vez en cada lugar entonces vamos vamos haciendo giras moviéndonos tocamos en toda la provincia de Santa Cruz y bueno de ahí en más empezamos a salir hemos tenido la suerte de participar en un Cosquín Rock en el 2010 en esa ocasión también hicimos gira hasta Córdoba desde Santa Cruz hasta Córdoba tocando y volviendo también tocando yendo por el este volviendo por el oeste digamos hemos tocado en Bariloche en Mendoza San Luis Bolsón Neuquén bueno cantidad de lugares desde el centro del país para abajo y bueno también hemos estado en Buenos Aires hemos tenido la oportunidad de tocar en Tecnópolis hemos tocado bueno en Loara Bar en Santelmo hemos tocado en La Plata hemos tocado en varios lugares en varios lugares quienes estuvieron tocando por aquí como bien contaba Jesús junto a su banda Siete Venas y la pregunta es casualmente eso ¿piensan trasladarse mudarse por esta cuestión de quizás no tienen la limitación porque gracias a internet se puede acceder a la música de Siete Venas pero ustedes tocando que por lo que estás contando están un poco limitados porque las distancias son largas ¿piensan en mudarse quizás a alguna ciudad un poco más poblada como para tener otro ritmo de noche? porque el rock también se mueve a través de lo que se toca ¿no? a través del recital claro sí seguro el movimiento de la banda es ese es tocar en vivo por ahora no es la idea de ir a mudarse directamente así pero sí es la idea de ir por unos tiempos largos ¿no? decir bueno vamos un mes de gira es así como nos podemos mover ahora el tema de la organización ¿no? una cosa es combinar los gustos de música y otra es combinar los horarios de la vida que es la parte más difícil y bueno la idea es esa cada vez que vamos a grabar un disco nos instalamos un mes un mes y medio en Buenos Aires y hacemos giras y así digamos organizamos las giras como para poder ir un tiempo a cada lado un poco nómade ¿no? bueno recordale Jesús ¿dónde puede escuchar la banda a la gente y contame qué discos ¿no? qué discos tienen o cuál es el último disco bueno sí tenemos dos discos en este momento uno es El Precio Amigo que es el primer disco y el segundo se llama El Viaje Lo Hago Igual que era el que estábamos escuchando recién los dos están grabados en La Boca en el Cangrejo Récord con la gente de Caramelo Santo bueno ahora con el Boy y actualmente estamos produciendo un tercer disco que lo vamos a estar grabando más o menos para junio julio que vamos a estar por allá por Buenos Aires y también haciendo una gira los que nos quieran encontrar escuchar para conocernos estamos en el Facebook como Siete Venas todo con letras ¿no? Siete Venas y bueno en Youtube también van a poder encontrar SoundCloud y lugares como para descargar música y bueno y personalmente pueden venir a Chaltén que es muy lindo lugar y capaz que nos pueden ahí está eso te iba a decir ¿dónde se te encuentran? ¿dónde se los encuentran ustedes en el Chaltén? ¿dónde hay que ir? tiramos una coordenada algún lugar lindo del Chaltén como para que la gente vaya Chaltén es lindo todo y es re chiquitito entonces vos entras al pueblo y preguntás por Siete Venas y seguro que te van a saber ubicar ahí se enteran todo de todo ¿no? yo que no si tal cual tal cual tenemos algunas letras referidas al tema ¿Siete Venas por qué? Siete Venas es una planta que se encuentra en todos lados se llama Chaltén y también Siete Venas la planta es un poco que se parece a nosotros y porque es introducida de distintos lugares como nosotros somos de distintos lugares y se adapta a cualquier clima ¿se fuma las Siete Venas? no no se fuma las Siete Venas pero se toma en té y otras cosas más es curativa la planta ¿sirve para qué por ejemplo? para cicatrizar las heridas y por dentro para cicatrizar las heridas por dentro digamos para la semorroida acá la productora quiere cicatrizar heridas no te voy a dar más detalles de cuáles son las que quiere cicatrizar pero quiere que mandes una Siete Venas para acá mira seguro que si miran afuera seguro que tienen Siete Venas por algún lado porque crecen todos lados mira vos afuera la producción que mire para afuera hay que saber mirar afuera Jesús querido te mando un abrazo muy grande muchas gracias por la comunicación vamos a escuchar Siete Venas con Ahí Va en este momento y que el país se federalice un poco viene bien para todos mientras escuchamos Ahí Va de Siete Venas bueno se cortó la comunicación pero agradecemos a Jesús y a todos los Siete Venas por haber estado en que sea en este nuevo bloque que hemos tratado en llamar hacia rutas salvajes que nuestra intención es llevar o ir en busca del rock que está en todos lados del país no sé quién es mi para donde ahí va no se detiene por nada ahí va su paso firme y la mirada alta me solo he con su alma ahí va no sé quién es mi para donde ahí va no se detiene por nada ahí va su paso firme y la mirada alta la mirada alta la mirada alta la mirada alta ¡Gracias!